Bueno, Jorge Fons, murió Jorge Fons, director de muchas películas, un creativo impresionante, un hombre talentosísimo, de hecho, de lo poco salvable de la serie de Televisa del Último Rey, era el trabajo de Jorge Fons, por eso tenía este rollo cinematográfico. Y ya, no, bien padre. Tú tuviste la oportunidad de platicar, me acuerdo que hace tiempo me lo contaste, de platicar con Jorge Fons. Una de las mejores pláticas que he tenido en mi vida, era un señor súper generoso, súper atento, súper amable, de los que aportan en lugar de quitarte, ¿no? Hay mucha gente que llegas con tus proyectos y con tus ilusiones y te dicen, no, pues eso no, como que ahorita no está de moda. ¿Y cómo fue? ¿Tú en la búsqueda de colocar tu película? Sí, cuando ya andaba en el cine, en mis años allá en la Ciudad de México, pues que tocas miles de puertas. Claro. Y le toqué la puerta a este señor y pásele, me acuerdo que tuvimos una plática en el, en los estudios Churubusco. Sí. Así en una banquita, como de una hora y bueno, bueno, pues salí yo flotando. Fue como una masterclass. ¿Eh? Fue como una masterclass, platicar con alguien así. Las personas cuando platican te están dando un seminario. Claro. Te están platicando. Te ahorraste un pingo de dinero. Sí. Y te dan consejos y te dan tips y vete por aquí, vete por allá. Y aparte te hablan bonito de tu proyecto. Bueno, lo que me estoy hablando es lo que me pasó con el señor Jorge Fons, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces una vibra súper, súper bonita tenía este señor. ¡Guau! Oye, pues esta anécdota vale oro, es de oro. Sí, como el haber platicado con él y todo, ¿no? Sí. Qué padre. Y luego fíjate, ¿cómo es uno? Después, como yo le había ofrecido mi proyecto, una película, a otro director. Sí. Y entonces estaba en el inter de quién la va a hacer, que finalmente ni se hizo. Entonces cuando salí de ahí flotando, dije, estúpido, ¿cómo no se la ofrecía al Jorge Fons? Al señor Jorge Fons. Sí, pues es cuando te arrepientes un poquito, ¿no? Sí. Pero bueno, mira, él ha hecho, él hizo grandes cosas, este, desde Rojo Amanecer, que es una de las películas más recordadas. Sí, total. Claro. Y además, pues en esa época, en el 89, todavía esto era muy complicado, ¿no? Creo que la película salió después porque la censuraron, porque, bueno, habla de un conflicto de estudiantes, la matanza de los estudiantes, que pues al gobierno prista de esos tiempos, pues no le convenía, ¿no? Que se tocara. El caijón de los milagros. Con Salma, guau. Los albañiles. De Vicente Leñero, otro grande. Los cachorros. Con José Alonso. Los caifanes, fue coordinador artístico. Julissa, Enrique Álvarez Félix. Templo Mayor, Diego Rivera, Vida y Obra, en el 86, Quebranto, el documental, El Atentado. Uf, de esa fue de las últimas, ¿no? Muy buena. El centenario. Y, bueno, pues, ¿qué decir de Jorge Fons? Y novelas. Un grande de la cinematografía. Sí, un grande de la cinematografía que ayer despidieron muchos de sus colegas a través de redes sociales, incluyendo al propio Juan Osorio, que trabajó con él en diversas telenovelas. Ahorita hablaremos de las telenovelas también, en donde estuvo involucrado Jorge, Jorge Fons. Descansa en paz. Descansa en paz.